¿Qué ocurre? El señor Demir estuvo preguntando mucho. ¿Y de qué? Sobre quiénes somos, también quiénes eran nuestros padres. Y me preguntó sobre mi educación y la tuya. Quería saber hasta qué grado estudiaste. No le dije que estudiaste. ¿Pero cuál es su interés? ¿Por qué te preguntó? No lo sé, Zulija. No lo entiendo, pero no me gustó. ¿Por qué lo dices? No sabía cuándo iba a detenerse. Escucha. Mañana tengo que ir a Dana. Le pediré a Seref que haga identificaciones nuevas. Evita a todo el mundo mientras yo no esté y no respondas a sus preguntas, ¿está bien? Evita las provocaciones de Zanije. Está bien, mi amor. ¡Cállalo! ¿Por qué no callas a ese niño de una vez? Señor, lo lamento mucho. No puedo callarlo. Haz algo, por favor. ¿Qué ocurre? Siempre es lo mismo. ¿Qué clase de madre es? Ha estado así desde ayer. No sé qué tiene. Dámelo. Ay, ¿por qué lloras, eh? El niño tiene fiebre. Yilmaz, trae agua. ¿Tiene vinagre? Sí, así es. No te preocupes, amor. Pronto te sentirás bien. La fiebre bajó. ¿Está bien? Oh. 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 Zulija, ¿no dormiste en toda la noche? No, estuve toda la noche cuidando de él. ¿No viajarás a Adana? Decidí no ir, no puedo dejarte sola. No te preocupes por mí, ve. No, no puedo. Yilmaz, vete, te prometo que estaré bien. Zulija, sé que estás muy agotada. Puede pasarte algo, no quiero irme. Estoy bien, en serio, te lo suplico. Ve a Adana y haz lo que tienes que hacer. ¿Qué haces? ¿No te la llevarás? No la necesito, pero tú sí, póntela. Yilmaz, no, por favor. Zulija, póntela, vamos. Tienes que irte ya. Bien, ya me voy. No te preocupes. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video.